Es una profunda, una dedicada investigadora en torno al tema del arte popular y lo viene haciendo esta investigación desde hace ya varios años. Ha estudiado muy de cerca particularmente a grupos de indígenas del país, a la mayoría de las 65 etnias que habitan en nuestro México. Su intensa labor la ha llevado a convertir su casa en la Ciudad de México en un museo. El Museo Ruth Lechuga de Arte Popular, ubicado en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, tiene en su acervo alrededor de 10.000 piezas, una colección personal y que está bajo la misión la consigna de darse a conocer, porque es un vehículo para también conocer nuestro arte popular. Está integrada por máscaras, cestería, muñecas, juguetes, textiles, entre otras. Es también una autora reconocida, ha publicado diversos títulos en México y el extranjero. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes, particularmente maestra, muchas gracias. Nos honramos con su presencia. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, no sé, no se oye, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Pues les agradezco mucho su presencia, agradezco mucho al museo haberme invitado. De hecho, es la primera vez que vengo a Monterrey y estoy muy impresionada por lo que se ha hecho aquí como museo. Es un museo muy moderno, mucho más moderno de los que tenemos en la Ciudad de México, donde tenemos muchos. y realmente enseña al que quiere verla de México. Ahora, en cuanto al juguete, pues voy a empezar esta plática con una pelogrullada. Los juguetes son hechos para jugar. Pero es que es cierto, es que cada objeto tiene su razón de ser y tiene su determinada utilidad. Y todos los niños de todo el mundo juegan. Y de esta manera, al jugar, aprenden a incorporarse en la vida. En todas formas, el bebé en su cuna tiene una zonaja. ¿Qué aprende con la zonaja? Aprende que hay movimiento, que hay color, que hay sonido. Entonces, es un objeto muy sencillo, en el que hay todo un aprendizaje. Ahora, un niño chiquito de tres años, cuatro años, pues jugará con cubos de colores y aprende a combinarlos, aprende una especie de arquitectura. Y así, poco a poco, se va aprendiendo cómo es la vida y cómo es la vida dentro de la comunidad. Y, claro, el juguete tiene que estar de acuerdo. Una vez tuve un programa de televisión politécnica que era para niños. Invitaban a niños y niñas, claro, de entre 12 y 14 años, que ya no son muy niños, realmente. Y entonces, a mí me habían invitado y yo llevé algunos juguetes populares. Y me decían una niña, pues, sabe, a mí todo eso, pues, realmente no me interesa. Pues, claro que no, a esta altura, pues, lo que interesa son los muchachos. Es que cada edad tiene lo suyo. Pero, desde luego, los juguetes, todos, son educativos. En primer lugar, hay una educación por sexo, muy marcado. Hay ciertos juguetes que están destinados a las niñas y otros que están destinados a los niños. Ahora, las feministas como que se rebelan contra eso porque no quieren ya que la mujer juegue ese papel. Pero la verdad es que hay ciertas cosas, como son las muñecas en primer lugar, que no es que sean, que le enseñen a las niñas que tengan que cuidar a los niños, sino que les enseñan la ternura de la maternidad. Pues, sigue siendo positivo porque seguirá siendo válida mientras la humanidad es humanidad. Entonces, quedamos en que los juguetes son educativos. Pero, ¿qué educación queremos realmente dar a nuestros niños? Y en esto hay que pensarlo muy bien. Voy a poner de ejemplo las muñecas Barbie. Es el gran lujo de regalarle a una niña mexicana una muñeca Barbie. Pero, ¿qué es lo que representan estas muñecas? Son güeras, de pelorú, ojos claros, son altas, delgadas, de talle largo y piernas largas. Y las niñas ni las mujeres mexicanas son así. Tienen otra complexión que viene de las raíces tanto españolas como indígenas. Entonces, no es que sean más bellos o menos bellas. Lo que pasa es que son diferentes. Y eso es algo que debemos de enseñar a las gentes desde chiquitos, desde que sean niños. Es como los negros que siempre se despreciaban como negros. Hasta ellos mismos se unieron, se rebelaron y inventaron eso de que black is beautiful. Y eso es la verdad. Es otro tipo de belleza. Y lo mismo tenemos que poder llegar a decir, lo mexicano es bello, aunque sea diferente. Y no enseñarle a las niñas que deben de ser muy espelta, que deben de usar lentes de contacto para convertir sus ojos en azules y pintarse el pelo cada rato. Van a sufrir toda la vida y no van a lograr verse mejor que las gringas. Es que es otra raza. Entonces, ¿por qué enseñarles? Luego viene la cosa de estrato social. Los vestidos de las muñecas Barbie son vestidos de alta costura en miniatura. Son sujetos a cambios continuos de moda. Por eso es tan buen negocio esa muñeca, porque hay que comprarle constantemente un vestido diferente, porque la moda cambia. Ahora, ¿qué tiene que ver esta indumentaria con la vida que van a llevar la mayoría de los niños mexicanos? Además de que son costosísimos, ¿para qué puede servir un vestido de ese tipo para ir al cine con el novio? Entonces, ¿qué caso tiene? Es algo que no se va a usar nunca. Entonces, ¿para qué enseñarles que existe un mundo que está tan absolutamente alejado de su realidad? Además de que todo ese tipo de muñecas que se acuestan, dicen mamá, cierran los ojos y todo eso, se descomponen con una facilidad asombrosa. Y los tratos que dan las niñas a las muñecas no son precisamente muy delicados. Entonces, las sencillas muñecas de trapo, pues son indestructibles. ¿Quién de nosotros no recuerda alguna de ellas como su muñeca preferida? ¿Se pueden arrastrar por el piso, llevarse a dormir sin apachurarlas, platicar con ellas al tú por tú, regañarlas incluso jugando de esa mamá? ¿Quién se va a atrever a regañar una muñeca Barbie? Pues entonces, además de esto, mientras que la muñeca Barbie cuesta un dineral, las muñecas de trapo en muchas ocasiones las mismas mamás los hacen y al mismo tiempo le enseñan a las niñas cómo pueden hacerle sus vestidos. La niña aprende a cortar y aprende a coser retazos de tela que hay en cualquier casa y aprende costura. Entonces, ¿qué mejor? Además, pues hay muchos tipos de muñecas de trapo dependiendo de los grupos, de dónde vienen, por ejemplo, los otomíes de Temoaya en el Estado de México usan unas muñecas desde luego vestidos con la indumentaria tradicional de ellos, pero en vez de cabeza tiene como un asa de tela rellena. Entonces, la niña al jugar, pues le imparte un diferente personaje de acuerdo con lo que quiere jugar, ya sea con la hermana o la ma o una compañera de escuela o lo que fuera. Entonces, deja mucho a la imaginación. Y eso es una parte muy importante de los juegos y de los juguetes populares. que gran parte de lo que se juega con ellos, cada niño tiene la oportunidad de hacerlo a su manera, de crear algo. En cambio, los juguetes ya muy mecanizados, pues no dejan nada. Todo está ya hecho y nada más son contemplativos. Como también lo son algunos juguetes muy costosos, y yo enfaso lo costoso porque se venden tanta cosa que no les dice mayor cosa a los niños, y se desplaza todo aquello que es propiamente mexicano y que le hace al niño aprender con mucha naturalidad, sin forzarse, de que pues es mexicano. Los juguetes así como, por ejemplo, todos aquellos que son eléctricos o se les da cuerda y todo esto, el niño a cierta edad tiene la tendencia de ver lo que hay adentro. Entonces, lo primero que hace es descomponerlo. Después ya no sabe cómo volverlo a componer. Ahora, si se descompone un juguete popular, pues no se pide gran cosa, se pide otro o se puede remediar este porque se compone con mucha facilidad, porque es muy sencillo. Pero hay juguetes que realmente compran los padres para jugar ellos. Son como que no tuvieron mucho juguete en su juventud o no tuvieron eso, como los trenes mecánicos. Es fabuloso todo lo que… Toman todo un cuarto, como si fuera un nacimiento, ¿verdad? Y le ponen ahí el tren con sus rieles, sus estaciones, sus semáforos, unos arbolitos, alguna gente que de repente se va a atropellar por el tren, lo que se les ocurre. Y, claro, como es muy complicado manejarlos, pues lo manejan los papás, se divierten, y también se divierten los niños viéndolos, pero sí es completamente pasivo. No hay una actividad propia. En cambio, digamos, un cochecito de madera, de ruedas, pues el niño tiene que tomar parte porque agarra el juguete y lo jala, y así se mueve el carito. Entonces, ya es una acción. Y el niño aprende que al jalar una cosa se va a mover. Y así son la mayor parte de los juguetes. ¿Dónde se hacen los juguetes? Muchos se hacen localmente en las comunidades donde se van a usar, sobre todo en las comunidades indígenas, pero también en las ciudades. En San Cristóbal Las Casas, por ejemplo, en Chiapas se hace muchísimo juguete, igual en Comitán. Pero hay también centros que van más allá, sobre todo en el estado de Guanajuato. En lo que es en Juventino Rosas, todo el pueblo se dedica a hacer juguetes y se distribuyen en muchas partes de México. Hoy día ya no se distribuyen tanto como antes, porque el juguete industrial los ha desplazado hasta cierto punto. Sin embargo, la gente de edad mediana sí se acuerda y cuando ve un juguete, es como todo lo que hay aquí en la exposición, que es delicioso, pues se acuerda que con eso jugaba de niño y es como una especie de nostalgia. Entonces, yo me pregunto, si existen los juguetes, existe la nostalgia para usarlos, ¿por qué no, junto con el juguete industrial, que no pueden evitar de comprarlo a los niños, porque desde luego, pues ellos lo piden por toda la propaganda y porque sus compañeros lo tienen y todo esto, no le dan unos juguetes de estos. Me dicen que los niños se quedan fascinados aquí con la exposición. Pues, ¿qué? Los padres no les proporcionan algunos de ellos. Es tan fácil y tan variado y tan educativo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues, de todo. Desde luego muñecos, de todos tamaños, de todo tipo de materiales, cocinas, de todo lo necesario, casas de muñecas, soldados de plomo. Y esto es otra cosa que han reprochado mucho a los juguetes mexicanos. Que porque el plomo, niños lo pueden chupar y entonces se envenenan. Que los de hoja de lata son filosos y los niños se pueden cortar. que los de madera pues pueden tener una astilla y se le puede encajar en la piel al niño. Pues, yo lo único que les puedo contestar es que parece que los niños mexicanos son más listos que los gringos porque ni se envenenan, ni se cortan, ni nada de eso. Ahora, hay muchos juguetes que son movibles. Unos que, pues, uno mueve, como, pues, los caritos que se jalan, algunos que se empujan, otros que mueve el aire. Aquí tenemos el papalote, que es un juego prehispánico. Papalote quiere decir mariposa, el náhuatl. Otros muy sencillos que se mueven por el aire son los reiletes. Los reiletes son, no son más que, pues, unos cachitos de papel lustre y con el aire se mueven y dan una lluvia de colores bellísimos. es lo más sencillo que puede haber. Y hay muchos juguetes que se mueven por un mecanismo muy sencillo. Por ejemplo, pues, las mariposas policromadas, que, mariposas y otras figuras que están sobre un palo y entonces tienen unas rueditas y entonces a la hora de empujarlos abren y cierran las las alas y así como hay mariposas hay otras. Todos esos muñecos y figuras que hay hasta caballos con jinete, aquí hay una mujer araña que son con resotitos y pues, con el mismo resote se va moviendo. La mujer araña son cosas que se ven en todas las ferias en estas tiendotas que hay que vengan y entren, vengan a ver la mujer que no obedeció a sus padres y que se volvió víbora o se volvió pues, araña. Y todo eso es parte de nuestra cultura, queramos o no. ahora, ahí tenemos los payasitos, aquí hay unos en la exposición, es, chillan los payasitos, es un palo, un fuelle y una cabecita de barro y para que no se vea el fuelle tiene pues, un vestido que es un cacho de tela redondito que cubre todo ese fuelle y al moverlo expela el fuelle expela el aire y hace ruido. Pues es delicioso y es de lo más sencillo que se puede uno imaginar. Los buzos, los buzos son de vidrio soplado, tienen una bolita y de la bolita pues cuelga el bucito, se pone en una botella medio llena de agua y se tapa y los buzos con el aire que tiene la burbujita pues se flotan en la superficie, pero al empujar el botón, el tapón como que se comprime el aire que está dentro y entonces los buzos se hunden. Pues la cosa más que uno se puede imaginar pero es de gran belleza y muy ingenioso. Los caleidoscopios han sido motivo para muchas propagandas de muchos tipos porque son de una belleza increíble y inagotable. No son más que cachitos de vidrio de colores con unos espejos y a la hora de mover el caleidoscopio de darle vuelta pues cambia, cambia el diseño y son unos diseños fabulosos que nadie puede inventar o aquellas serpientes que hay unas que están en unas cajitas el que se da la cajita pues muy curioso que hay adentro aprieta y le pica la víborra y otros que son cachitos de carizo unidos con alambre y entonces a la hora de moverles por la cola pues se mueven todito como se mueve una víbora y asustan al otro los trepas de micos nada más se aprietan dos dos palitos que tienen en medio otro y entonces el mico se va para arriba los los boxeadores o los domadores de tigres y todo ese tipo de cosas son dos figuras de jamanil sobre una base y se aprieta un botón y entonces se mueven se juntan y vuelven los pajaritos que tienen un 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 hilito abajo y un peso y entonces a la hora de moverlos el peso jala la cabecita del pajarito y pica una cazuelita que hay enfrente y así hay infinidad de juguetes que se mueven con nada que son una delicia y que no se descomponen porque es tan sencillo el mecanismo que y se descomponen bueno pues se compra otra y por último quiero antes de eso lo que me faltó mucho es que los niños en algunos pueblos indígenas aprenden el oficio de sus padres jugando el mejor ejemplo que encuentro es Amatenango otra vez en el estado de Chiapas que es tan rico en tradiciones y tan abandonado por desgracia en Amatenango que es un pueblo tzeltal es un pueblo alfarero donde como muchos pueblos indígenas son las mujeres las que dedican a ser los recipientes que ellos usan y las niñas desde chiquitas se sienten juntas a sus mamás y empiezan a agarrar un cachito de barro y a modelarlo y las mamás se lo queman junto con lo demás van a quemar y entonces quedan unos animalitos deliciosos y así las niñas aprenden desde chiquito a manejar barro lo sienten como algo suyo juegan con las piezas que hacen ellas mismas y además conforme van pasando los años cuando ya no son tan chiquitas pero todavía son niñas empiezan a venderlas y contribuyen un poquito a la economía de la familia eso es trabajo de niños es cierto pero es un es un juguete al mismo tiempo y que si les es útil pues que más da en vez de jugar con plastelina pues juegan con barro y así aprenden manejarlo y por último ahora sí quiero referirme a aquellos juguetes que se hacen para una ocasión especial dentro del calendario festivo al empezar el año tenemos la fiesta de los santos reyes es en México tradicionalmente la fiesta en que se les dan regalos a los niños no es Santa Claus que es una figura importada importada recientemente en el siglo veinte así lejanamente viene de Europa pero era no era Santa Claus era San Nicolás que es otra figura muy distinta que fue un obispo de siglo cuatro creo muy muy antiguo que se hizo santo porque fue muy caritativo y le daba regalos a la gente necesitada y de ahí viene que el seis de diciembre en centro Europa cuando menos se festeja San Nicolás que viene a visitar a los niños vestidos de obispo y les da primero las preguntas si se han portado bien durante el año y claro los niños dicen que sí el Santa Claus siempre sabe que hicieron mal y se lo reprocha pero después les da unos juguetes y esto dura en cada familia hasta que uno descubre que es el papá el que la sede de Santa Claus pero Santa Claus en sí no es realmente la tradición mexicana en que se dan juguetes a los niños es el el 6 de enero el día de los santos reyes que vinieron a adorar al niño Jesús con regalos de todas las partes vienen las tres razas a paganas a adorar al niño entonces en México los zapatos la víspera para que se llenen de juguetes claro que hoy día un poco se está perdiendo la tradición porque un Nintendo no va a caber en un zapato de cualquier manera en este festejo no se trata de juguetes hechos específicamente para la ocasión sino pues se dan toda clase de juguetes después viene la fiesta de la candelaria la fiesta de la candelaria es tradicionalmente la fiesta en que se levanta el niño y se se levanta el niño del nacimiento y se le pone su la la costumbre viene de que en este día se presentaba el niño el santo niño a la iglesia entonces en todos los mercados hay lugares especiales donde venden ropita para el santo niño y por qué no llevar al niño o a la niña que acompañe a la mamá a escoger ese vestidito que puede ser de muchas formas cada vez está hecho con más fantasía para que tome parte y aprenda el calendario festivo y aprenda a vestir al niño después viene en el carnaval cuando menos en lo que era Mesoamérica se festeja de una manera muy diferente del carnaval europeo no se trata de un desfile de disfraces sino se trata de un gran sincretismo donde convergen costumbres prehispánicas con costumbres introducidas el carnaval como fiesta es una costumbre introducida no se conocía pero coincide con el principio de año azteca que era el 2 de febrero y al mismo tiempo el principio del ciclo agrícola entonces lo que hay en muchos muchísimos pueblos todavía y no solamente en las comunidades indígenas sino hasta en la misma ciudad de México en la ciudad de Tlaxcala en la ciudad de Tenocique en Tabasco y en muchísimas otras son danzas que en el fondo son peticiones de lluvia en esas danzas se usan máscaras y los niños les gusta mucho participar y en muchas ocasiones usan una máscara igual que los adultos pero más chiquito y de hecho en las danzas indígenas y no indígenas también participan muchos niños pero en muchas ocasiones los papás no les quieren comprar una máscara de madera tallada que es costosa sino pues una de cartón se hacen en Celaya se hacen también en la Ciudad de México y probablemente en muchos otros sitios y pues así los niños participan se divierten y al mismo tiempo pues aprenden la danza aprenden la costumbre de su pueblo y pues es una educación como cualquier otra viene de Semana Santa Semana Santa desde luego es una celebración seria pero aún así hay lugar para jugar en señal de luto en vez de tocar las campañas se tocan matracas son unas matracas muy grandes que se tocan pues en todas las iglesias y hay matracas de dos tamaños chiquitos medianos que con los que juegan los niños y se divierten y aprenden que en estos días no se tocan las campañas porque es señal de luto había en el siglo pasado unas matracas muy preciosas que mientes los conservan algunos de hueso labrado otros de plata de pero muy chiquitos como miniaturas más que juguetes son miniaturas y estos los guardaban más bien las señoras pero las matracas de madera pues se siguen usando y al fin de la semana santa antes era el sábado ahora pues a veces el sábado a veces el domingo y a veces no se truenan pero si se venden pues los judases los judases pues son para tomar venganza del que traicionó a jesucristo pero en realidad los judases son figuras muy populares que pueden ser gente muy querida como actores cantantes lo que fuera o gente muy odiada como ciertos políticos entonces se truenan y eso es un gran placer para niños y para no tan niños no hace tanto que todavía en la ciudad de México no sea aquí debo confesar la primera vez en mi vida que llego acá se tronaban unos judas enormes de tres cuatro metros de altura que lo donaban las grandes casas comerciales del centro sobre todo y les colgaban regalos regalos para la gente adulta para la gente necesitada en el momento que tronaban los judas que era a las once de la mañana en punto que es cuando tocaba la gloria sábado de gloria pues caen los pedazos caen los regalos al suelo y la gente se avala a agarrar alguno pues como en las piñatas después de semana santa viene la fiesta de corpus eso parece un calendario religioso pero es que es cuando se hacen estos juguetes especiales en algunos lugares especialmente en Michoacán los niños venden pequeños objetos miniatur una camita un zarapito de este tamaño un petatito todo pues hecho en la región y los venden a precios irisorios pero piden mucho dinero piden por ejemplo diez mil pesos y les dan diez centavos y pues es una gran diversión y es una costumbre que realmente no sé de dónde viene pero que es muy divertida en corpus en la ciudad de México los niños se visten de indígenas y se van a catedral a hoy en misa y a comprarles un burrito de corpus que está hecho de totomostle que es hoja de maíz y tiene colgado guacalitos con fruta o con flores se dice que esa costumbre viene de cuando los indígenas venían a pagar el diezmo a la iglesia y entonces pues amaraban sus burros a la entrada y entraban para para pagar que si esto sea así quien sabe yo he visto los mismos niños vestidos de indígena en algunos pueblos del estado guerrero en iguala por ejemplo el día 12 el día 12 de diciembre el día de la vieja de Guadalupe entonces quien sabe pero el caso es que es otra de las diversiones que se visten de inditos a los muchachos se les pintan unos grandes bigotes y ahora en los últimos años he hecho la costumbre que los fotógrafos ponen una especie de escenarios con una cocina poblana o una pequeña iglesita o lo que fuera y ponen ahí a los niños que generalmente antes de que les puedan tomar la foto empiezan a llorar y es toda una lucha para que puedan llevarse la foto los papás pero eso es nuevo después viene el 15 y el 16 de septiembre no es fiesta religiosa pero sí es una fiesta que donde se celebra y como lo festejan los niños con gorros y máscaras de papel con silbatos espantasuegras toda esa de estos confetis y de estos otros no me acuerdo cómo se llama en fin toda una clase de diversiones para festejar que México se hizo independiente después de esto viene la fiesta más importante de México el día de los muertos o más bien los días de los muertos porque en México se celebra un día donde vienen los niños y otro donde vienen los adultos y digo donde vienen porque eso es precisamente la enorme diferencia entre otros lugares donde también se recuerda a los santos difuntos en esta ocasión y México en México no se recuerda a los muertos sino los muertos vienen de visita y entonces hay que ofrecerles todo una serie de cosas como son las ofrendas que se hacen con flores con incienso con la comida festiva que más le gustaba al muerto si son niños con juguetes con los que jugaba o parecidos a los que jugaban y todo esto para que se sienten bien porque de otra manera pueden hacerle daño a los vivos en venganza y hay muchas pero muchos cuentos de que iba por el monte y lo jalaban y lo tiraban y se rompió una pierna o lo que fuera claro es la mala conciencia de que no pusieron la ofrenda pero de cualquier manera así trabaja y al mismo tiempo hay una cantidad infinita de juguetes de dulce para comerlos esos cráneos de chocolate o de dulce que se ofrecen que se dan como regalo que lo da el novio a la novia con el nombre de ella a los extranjeros les horroriza cómo es posible que te representen como muertos si apenas estás empezando a vivir pues no es eso es que es un concepto muy diferente y todos estos juguetes eso es lo que representan los muertos en todo tipo de actitudes como si estuvieran vivos todavía nada más lo único es que son calacas pero son costureras son vendedores de fruta o de pescado o de lo que fuera o son movibles o son maromeros o son lo que fuera hay una variedad infinita de juguetes de muertos y la muerte no significa más que un rito de tránsito el último en la vida de cada persona y esto es algo bastante común en las culturas que no sean la cultura occidental se hace una fiesta al nacer otro rito de iniciación a los adultos a la adultez jóvenes se inician en la vida de adulto otro más el matrimonio y el último pues la muerte y así es como se toma y los juguetes pues los niños juegan con ellos porque así se familiarizan con la idea y como es la fecha apropiada pues con eso juegan igual que con otros juguetes en otros días finalmente tenemos las posadas y la navidad las posadas desde luego están en gran parte pensados como una educación de lo que era la degrinación de María y José hacia Belén para pagar sus tributos y que tomó nueve días y que al llegar María dio a luz al niño Jesús en un establo porque como todo mundo tenía que ir a pagar tributo todos los mesones estaban llenos y no encontraban más lugar entonces cada día cada noche se representa esto y es muy divertido para los niños todos los cantos para pedir posada como los dejan entrar los los niños generalmente van adelante un par de niños cuando menos que llevan los santos peregrinos son figuras de madera o de barro generalmente sobre una tablita y los llevan y todo el mundo lleva velas fuegas de bengala y todo el mundo se divierte ya una vez adentro pues la gran diversión para los niños es romper la piñata y ahora las piñatas se han hecho muy popular hasta para otras fiestas que no sean navidad pero vienen de ahí bueno vienen originalmente de Italia pero han tomado carta de naturalización aquí donde se les adorna en muchas formas cosas que no se hacía allá y bueno pues romper la piñata es una gran diversión indudablemente y se divierten los grandes y se divierten los niños y después se pone el nacimiento y esto en esto hay dos diferentes etapas uno es las figuras del nacimiento en sí y otra todo lo que se pone alrededor que puede ser todo lo que la fantasía le dicte a la familia y es muy importante que los niños tomen parte en todo esto que vayan a comprar el heno y el musgo que pinten el fondo de azul con con el cometa que 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 figuras se pueden añadir una casita unas gallinitas lo que fuera todo cabe se hace con un espejo se hace un lago y sobre el lago se ponen patos de barro que se compran por nada se hace un río con un poco de papel de estaño y sobre en el río pueden nadar unos pescaditos porque no y hay miles de cosas que se pueden añadir y es una gran diversión poner eso y entonces con esto terminamos el ciclo festivo del año porque en año nuevo en realidad no se hace mayor cosa pueblo es un día más ni siquiera era el año la fecha del año nuevo de ellos ahora pues claro lo han adoptado como han adoptado pues muchas cosas así es que con navidad en realidad se acaba el ciclo festivo y aquí habla acabamos hablando de los juguetes muchas gracias no sé cómo esté pensada esta plática pero si alguien quiere hacer una pregunta yo por mí encantada si puedo contestar gracias buenas noches muy interesante muchas gracias tenía dos preguntitas que se me pasaron de dónde son los objetos miniatura que hacen en fiesta de corpus en michoacán son de michoacán sí en cherán sobre todo y en sin sun sun ah muy bien sí 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 molcajetitos bolinillos de chocolate y algo así y de dónde son los buzos de vidrio de la ciudad de méxico ah muy bien gracias o sea mi pregunta era la siguiente la mayoría de los mexicanos posee la creatividad de hacer juguetes pues no sé si la mayoría de los mexicanos pero sí todos aquellos que se dedican a hacer los juguetes populares qué tan cierto es que en el tiempo de Tenochtitlán los aztecas los niños aztecas tenían una especie de caballitos con ruedas o sea los aztecas tenían concebido la rueda a diferencia de los españoles los españoles ya usaban la rueda pues para transportar los cañones y todo eso pero los aztecas todavía no tenían concebido ese uso qué tan cierto es de esos juguetes que tenían los aztecas no sólo son de Tenochtitlán son bastante más antiguos son de los totonacos de Veracruz por allá que tiene bastante más antigüedad sí conocían el concepto de la rueda lo que pasa es que ni había caminos apropiados para usarlos cuando menos en el área náhuatl totonaco o mixteco porque en el área maya sí había los acbe pero no había animales de tracción porque todos los todo el ganado y el ganado vacuno el ganado equino todo esto es introducción europea aquí no había entonces no no tenían un uso por eso es que no los usaban no porque desconocieran el mecanismo sino porque no no tenía utilidad para ellos maestra con respecto al juego de la lotería de dónde proviene no es de México el juego de la lotería pues no no sé realmente de dónde viene si tiene está bien arraigado y y se juega pues en todos los pueblos sobre todo durante las fiestas las ferias y todo esto pero cuando menos desde el siglo pasado porque estas láminas como las que están aquí expuestos son bastante antiguos pero de dónde viene pues no no sabría decirle si hay muchas cosas que están importados e incorporados dentro de la cultura mexicana porque hay que tomar en cuenta que la cultura mexicana no es solamente indígena ni es solamente occidental es muy fundamentalmente mestiza y esto es una costumbre mestiza que quién sabe de dónde venga mientras también tiene una otra pregunta que hemos invitado a hacer la exposición del camino de fuego de los estudiantes de México que se plantean y a los estudiantes de la forma para que nos diga para la mayoría de nuestras lácteas y de la maestra y aquí tienen nuestras preguntas muchas gracias muchas gracias maestra por su interesante charla chau Gracias. Gracias.